A ver... Vamos a ver que no estoy aquí. Sinceramente no puedo entender mucho de esto porque había veces que había que salir de donde estaba o había que subir al segundo piso y no se podía bajar a... Si tú estás infectado, si estás infectado, lo tuyo es buscar sangre sin que te vean. ¡Eh! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Claro que te escucho! Vale, yo también. Bueno, tú vas a ser el primero en morir. ¿Qué te iba a decir? Sí, vamos, vamos a tope, a tope. ¡Guau! ¡Hazos ese tiene una pinta de ser infectado al cara! Vamos a tope, René. ¡My head! Inocente. ¡Bien que es cuando le conoces! ¡Bien que es venido! No, no, no! ¡Qué es venido! René en infectado. René en infectado. René, René, René. Es muy buena la cámara. Es chano, es chano. Ahora vamos a borrarle. Ahora vamos a borrarle. ¡Oye, oye! Yo no soy el infectado. Como es? Vamos al euro Vamos al euro Acá está Acá está Arriba todo el mundo ¡Pero tonto! ¡No le hagas caso el maricón este! ¿Pero quién le disparó a René? El que le disparó es el que está infectado El que está infectado Eh viejito, tú pareces sospechoso This way shows those things whose boss Eh, 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 eh Panto, ya me mataron un día a No, no, no Nadie te va a matar Prueben con Hasso, que es el que está diciendo hace rato La gente que está infectada Ahí, ahí Tengo un interno, eh Pues alúmbrate la cara ¡Para la pica! ¡Para la carne! ¡Para la carne! Vamos, vamos, ahí cayó, ahí cayó Agrego ¡Ay arribas! ¡Sureguень efe! ¡Guantú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están? ¿ teilweise? ¿Dónde están? Daniel Quién quedó, quién quedó ¿Quién quedó? Te agarre La pelirroja, venga, 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 vamo, vamo ¿Quién queda aquí? Si, marica Quiere matar a la pelirroja Te voy a decir, te voy a decir Mira, mira, Auron, Auron, Auron 7 Auron 7 es otro captado Mátalo, loco Si, es la pelirroja Listo Esta vez te lo sabes jugar, venga Fijen, muchachos Va Shishi Ehhh Es Mr. Candela, es Mr. Candela el que va a estar infectado Vamos a darle Candela El viejo siempre... No, 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 echarle agua Agua, Mr. Candela Testing, testing, 1, 2, 3, 1 Si, esta bien R, Nene Testing No va bien, marica Me cago en la puta Reniel Es Reniel 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 tomó sangre Reniel tomó sangre Reniel tomó sangre La negra La negra Más vengan a la negra Chan, Chan, Chan El Chan Vengan todos al Chan Vengan todos al Chan Vengan todos al Chan Es la negra, es la negra Chicos, no se pierdan Qué mentiroso, qué mentiroso ahí Está acá la negra, está acá la negra Qué mentiroso Sí, sí, sí Vetele calla a la negra Vetele calla a la negra ¿Qué es el Chan? ¿Qué es el Chan? Que lo vi yo tomando sangre Vengan aquí, vengan aquí Vengan aquí Mentira, mentira No le creas Se van a morir gente Vengan aquí Vengan aquí, aquí tomado Ustedes saben No te hagas Los héroes siempre vienen la gufa Ah, oh, ese racista Ese racista ¿Por qué quieres que matemos tantos a la negra? Sí, sí, porque quieres que matemos tantos a la negra Ah, bueno Túmbelo, túmbelo Túmbelo Bueno, nos quedamos todos aquí entonces Nos quedamos todos aquí entonces Oh, pero falta alguien No, pero aquí falta alguien Aquí falta alguien Ay, Dios Aquí falta alguien Mira, se fue a la mierda Se fue a la mierda, se fue a la mierda Aquí falta alguien ¿Quién falta aquí? ¿Quién falta aquí? Uh, samanga Negra, la negra, la negra Toma sangre ¿Cómo que la negra tomo sangre? No, 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 no Que no soy yo Oye, negra Oye, negra Oye, esta ya razón Hola, acabamos de matar a la negra Ya estoy diciendo que hay chino ¡Eh, eh, eh! ¡Lo vi! ¡Se lo tomó la sangre! ¡La negra me está! ¡Negra, hija de puta! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué cabrón! ¡Me voy! ¡Es que la madre me dio! ¡Ah, la negra, la negra, la negra! ¡La veo, la veo! ¡No! 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 ¡No me jodas! ¡No! ¡Por la puerta! ¡Negra, vos no estabas muerta! ¡No! 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 ¿Y tú cómo? ¿Cómo te moriste ahí, loco? ¿Cómo que te quedas afuera? ¿Te quedas afuera? ¡Sí, me, cuando iba a entrar a la puerta, me, eh, en vez de abrirse cuando yo iba a entrar, me metió más pa... pa'l lado, ¿sabes? ¡Ah, da acá atrás madera! ¡Hey, hola! ¡Hey, jajajajajaja! ¡Ay, Dios! ¡Se convirtió en la negra! ¡Agárrre! ¡Árrtar! ¡Actao! ¡No! 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 ¡Cómo es posible! ¡No lo pones! ¡No lo encanchaba, loco! ¡Ayuda! ¡Cómo es posible! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cuidado con la negra! Cuidado con la derecha, me cago en la puta ¡Ay, Dios! No hay más de esto de bebida Pero si te encuentras el Fuse, no puedes salir de aquí ¿No puedes transformarte? No, todavía no tengo Bueno, ahora sí ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay!